Es momento de conocer las informaciones deportivas con nuestro compañero Manuel Acevedo. Adelante Manuel. Muchísimas gracias. Nos encontramos en el Congreso Nacional en el Salón Rafael Albulquerque. Este día que fue pospuesta la vista pública para entonces escuchar las opiniones acerca de la Ley General del Deporte, de la cual se busca la aprobación, un proyecto de ley originario de Jesús Martínez Alberti, Yaco. Hace 15 años que se busca que esta ley sea una realidad. La Comisión del Deporte estuvo escuchando algunas propuestas, esta comisión que está encabezada por el diputado Pedro Botello, con personalidades que vinieron del exterior y también del movimiento deportivo dominicano. Escuchemos a Jesús Martínez Alberti, Yaco, acerca de su satisfacción, de cómo va el proceso de que esta ley sea realidad. Hemos trabajado, hemos tratado de consensuar, y como tú observas, es una muestra en el día de hoy, viernes, nueve, día nacional de los clubes, y el próximo viernes 16, en el Salón de Asamblea, tendremos una gran vista pública allá, para que todos los sectores de la vida deportiva nacional e internacional puedan atraer su sugerencia, lo que entiendan que debemos modificar, y así tratar de consensuar lo más que podemos la ley general del deporte. También estuvimos hablando con Pedro Botello, presidente de la comisión que busca que esta ley general del deporte se haga realidad. Escuchemos a Pedro Botello, diputado de la República Dominicana. La Comisión Permanente del Deporte, en este caso la Comisión Especial, quien conoce la propuesta de modificación a la ley general del deporte, se ha mostrado muy empeñada en escuchar todas y cada una de las participaciones de los dirigentes del movimiento deportivo a todos los niveles. Nosotros no estamos excluyendo a ningún dirigente ni a ninguna institución. Don José Polanco es el presidente del movimiento deportivo en Nueva York y vocero del movimiento deportivo en el exterior. Presentó su propuesta y escuchamos de qué se trata, lo que busca que esté incluida en la ley general del deporte, y que busca que sea tomado en cuenta el movimiento deportivo en el exterior. A la comisión, creemos que es muy importante que esta ley se apruebe. Nosotros en el sentido general lo que andamos buscando es una protección para el deporte en el exterior. Estamos hablando de Nueva York, Miami, Puerto Rico, Panamá, Long Island y España. Somos seis uniones deportivas en el exterior. Entonces no hemos unificado con una sola propuesta. La propuesta es que nosotros estamos incluidos dentro de la ley. Nosotros entendemos que debemos estar dentro de la ley. También estuvimos escuchando la propuesta Raimundo Corporán. Él es parte del movimiento deportivo de Pantoja, con muchas propuestas puntuales y la estuvo presentando acá.